Música Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Restaurador de mi alma Sánchez tu olor Redentor de mi Ayer no te bendeciré Creador Creador de los cielos La tierra y el mar La tierra y el mar La tierra se alegra Te glorificaré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, con mi corazón, yo te cantaré. Diesura Cámara. Tú me debes dibujar. Yo te cantaré. Tú me tocó. 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 con mi corazón yo te cantaré me voy a decir me voy a decir cuando fuertes y yo me voy a decir me voy a decir me voy a decir me voy a decir aunque me hagan problemas aunque me hagan problemas no importa me voy a decir tú estás yo ti me hagan problemas aunque no me digas aunque me hagan problemas aunque me hagan problemas yo me voy a decir mi corazón me voy a decir me voy a decir me voy a decir porque sin así porque sin así y ah ¡Oh, no te he hecho! ¡Oh, no te he hecho! ¡Y te he hecho! ¡Oye, su nombre! ¡Sine la canción! ¡Sine la canción! ¡Sine la canción! ¡Sigue volando, sigue volando! ¡Aleluya! ¡Soy los nuevos del Pedro Lazio! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que bueno, que bueno Dios, que bueno Dios! ¡Que buena Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!